Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensado, pensado Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Oh yeah!